pero al pedo el L-2 R-2 para darte vuelta te regalo todo el arco Ahorita, no se puede darle tanto a la tete cuando llegue a mover el kilo, boludo, no, 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 no. No, 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 no Arriba, Pachi. Mirad la violeta. Bien igual. Sí, de una. Caño. Están todos... Gracias por ver el video